Te recuerdo, tú he dicho que uno del equipo verde vas a elegir. Por si acaso, a Miguel Arce no lo puedes elegir, porque él ya fue elegido la semana antepasada. Así que mi querido Miguel, por favor, vaya a un costadito. Voy a ir seguido. Opciones. Gracias, Miguel. ¿De los qué quedan? La pantera. Israel. Sheila, que te la recomiendo porque tiene pie atleta. Y Diana. Ok, Diana. Perdón, Bania. Bania. Uy, ese me va a traer problemas más tarde. Uy, Dios santo. A ver, ¿a quién elige? Primero, ¿por qué vas a elegir a esta persona? Aún estamos indecisos. Oye. Tan indecisos. Tan indecisos. ¿De qué depende elegir a una? Le quitamos el premio, entonces está indecisos. No tenemos tiempo, entonces. Dos segundos. ¿A quién deciden elegir? Bueno, si le elegimos es porque participa mucho en las pruebas. ¿A quién? ¿A quién? Eh, bueno. Aún estamos coordinando. No tenemos tiempo, mamita. Ya nadie va, nadie va de viaje. Ya, bueno. A Israel. ¡Irael! Israel se va a Australia, entonces. A ver, ¿de aquí? Dios santo. Y Miguel Arce también. Pobre canguros. ¡Qué miedo de canguros! ¡Qué miedo de canguros! Gracias, Brama, por esta campaña que ha causado la sensación. Los chicos se van de gira a ver a sus artistas favoritos. Ustedes...